Andalucía Hola amigos, soy Diego Torres y qué puedo decir de esta hermosa región de Andalucía. Tierra de hermosos paisajes, de playa, de mar, de atardeceres, de buena música, de rico pescadito y de tantas cosas que nos brinda esta región. Yo vengo de Argentina y es un placer disfrutar de Andalucía. Así que un saludo para todos.